Tenemos a Viterbo en la línea ya. Sí. Buenas tardes, doña. Vamos a hacer un paréntesis con este tema tan importante. ¿En cuál? La 2. En la línea 2 tenemos a Viterbo Cabral, que es el fiscal de Hermanas Mirabal, de la provincia del fiscalizador de Hermanas Mirabal, con quien vamos a hablar sobre el caso Emily, el caso de la niña desaparecida. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Doña Consuelo de Pradel, Ángela Costa, de este lado. En sol de la tarde. Muy bien, doña Consuelo. Hola. Hola, magistrado, un abrazo. Magistrado, estamos viendo una movilización hacia allá, hacia San Francisco de Macorís. ¿Hacia el vertedero? El vertedero en razón de que dice, acabamos de ver que el joven este dijo que él llevó el cadáver de la muchacha allá. No, doña Consuelo, fíjense, nosotros recibimos información en un lugar y estamos desarrollando una búsqueda en ese lugar. Todavía, como le decía la persona que nos contactó, no tenemos nada en concreto. Simplemente estamos haciendo la inspección del lugar, pero todavía no tenemos nada. Pero este es un vertedero en San Francisco de Macorís. Bueno, bueno, sí es un vertedero. Es un vertedero. ¿Para allá en San Francisco? Sí, sí, sí. En San Francisco. ¿En cuántos lugares han hurgado ustedes en las últimas 12 horas? 24 horas. Ah, bueno, yo creo, en bastantes lugares, creo que se me hacen incontables. Sí. Ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, tanto por parte del Ministerio Público como por la Policía Nacional, que desde el momento de la desaparición y de tener noticias de la desaparición, no hemos descansado un momento hasta dar con la resolución de este caso. Pero, magistrado, lo que sucede es que dice la noticia, y es lo que nosotros estamos por eso conversando con usted, que el joven declaró que él llevó el cadáver. Dice la noticia. Mira, doña Consuelo, usted sabe que estamos en un momento de mucha especulación, de mucha turbulencia. Ok. Y eso hay que entender. Hay cosas que se han dicho que se aproximan a la verdad y otras que se alejan totalmente de la verdad. Nos toca a nosotros precisamente concretizar esa verdad o descartar cualquier información que podamos tener. Magistrado, en función de que la madre del joven tuvo hoy contacto con la Fiscalía, se presentó a la Fiscalía, ¿fue a requerimiento de ustedes? ¿En qué condición de cómplice? ¿En qué condición está la señora? Te soy honesto. Puedo decir que sí, pero un equipo está en las oficinas y otro equipo estamos en la calle. En la calle. Si no tenemos todos los detalles, hasta nosotros no tenemos todos los detalles, posteriormente tendré que recabar esa información, porque cada quien está un poco, cada quien jugando su papel. Magistrado, pero por lo menos hay algún tipo de hipótesis que por lo menos que haya esperanza de que se esclarezca este caso. Doña Consuelo, estamos haciendo todo lo humanamente posible y yo confío, tengo toda la fe en que vamos a dar respuesta. Amén. Magistrado, muchísimas gracias a usted. Gracias por su atención. Y un honor haber conversado con ustedes. Gracias a usted, Magistrado. Procurador Fiscal de la provincia, Hermanas Mirabas. Así que se hace, y perdonen la inmodestia, así que se hace periodismo. No podemos, aquí entró alguien hace un momento, ustedes no han hablado del caso de... Espérete, espérate. No, espérate. Nosotros no podemos ponernos, hacer elucubraciones, y lo dije, lo dije en mi programa y lo dije aquí. Ahí salió y nosotros dijimos, vamos a llamar entonces a una fuente. ¿Qué nos dijo? A la autoridad. A la autoridad. Estamos en el sitio donde dicen que es un vertedero, entonces sí, estamos ahí, pero no hemos encontrado. Y lo que dijo todavía... No hay hipótesis. Entonces nosotros lo que queremos llevarle, exacto, es lo que hay de parte de las fuentes que son fidedignas. No hay lucubraciones. Y el ministerio público va haciendo... Ni nosotros ponernos a opinar aquí sin tener base de nada. Exacto. Porque así no se hace periodismo. Y perdonen la inmodestia. Gracias. Válida, doña. Muy válida. No. La aclaración porque... No, yo lo paré. Tú lo sabes que yo... El morbo ha dañado... El morbo daña todo. ...la comunicación, señores. Y este tema es muy delicado. Partiendo del concepto que esbozó Luna, Soy la Luna aquí. Sí. Y nos van a matar a esa muchacha dos veces. Caramba, espérense. Ahora no puede ser, hombre. ¿Entiendes? Démosle ahora. Ya el muchacho está preso. Con medida de coerción. Es una familia sufriendo, gente sufriendo. De lado y lado. Claro. De lado. Y la sociedad, uno... Está toda... Uno, Dios mío. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien. Entonces, bueno, ya nosotros estábamos... Tenemos las llamadas telefónicas. Vámonos con los teléfonos. Vámonos con la gente. Retomamos el tema de la economía en un momentito. De la economía dentro de un momentito. Y le quieren dar el golpe de Estado ahora económico. A Daniel, no le pudieron dar el golpe de Estado político. Le quieren dar el golpe de Estado económico. Punto. ¿Qué es lo que nos pasa?